Esta es la historia del ángel que del cielo se cayó Del diablito tramposo que de la sexta baila del infierno se escapó De la niña pequeña que tenía la sonrisa de una flor Es como romper la ventana del miedo, es como robarse un pedazo del cielo Es como encontrar en la vida razón para inventar un juego travieso de amor Un juego travieso de amor ¡Angelitos empantanados! ¿Sabes, Angelito? Mi papá está como sin plata ¿A ti no se te ocurre algo para hacer? Ah, fácil, señora ¿Por qué no nos ponemos a vender estampitas del señor de los milagros, ah? ¡Uy, qué charrera! ¡Ay, ya sé! Hagamos jugos de naranja como en la cicloria y los vendemos ¡Jugos de naranja! ¡Uy, no! ¡Qué gartera ponerse en vivir naranjas! Además, ¿sabes qué? Que me acabo de acordar que allá arriba me están esperando San Pedrito Para instalar una paraólica porque es que arriba es muy aburrido Así que chao, Chony No, 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 nos vamos a exprimir ¡Nada, ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero qué sed! No, hasta se me está yendo la voz de la sed Hace más sed que en el infierno ¿Pero qué veo? Ese par de atelondrados no les voy a dejar ni una gotica, mejor dicho Sí, ve, Chony, no hemos vendido ni un juguito de naranja Nos hubiera ido mejor vendiendo estampitas del señor de dos milagros ¡Ay, no, Ulis! ¡Espera, te verás que no demoran carnos! ¡Un milagro! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira que me encontré cinco mil pesos! ¡Ay! Si sabían que además de esto me gané cincuenta mil pesos de una rifa ¡Ay, ay! ¡Ay, no, Ulisito! No, pero espera, espera ¿No tienes como sed con este calor? ¿Sed? ¿Sed? No, 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 pero ¡ay! Pero si es que tienen montado un negocio ¡Ay, sí, mira! Ay, bueno, para que vean que no soy mal amigo Me tomo un jugo para la voz que la tengo mal ¡Listo! ¡Sale un vaso de jugo! ¡Ale, Ulises! ¿Listo? Así salió A ver, listo, Mestre, a ver ¿Sabe cómo amana sin lavar? ¡Deme otro! Para que vean que soy buen amigo Pero apúrenle, mi hijita, porque la cinta es cara ¡Deme otro! Porque veo que no han vendido ni uno ¡Listo, listo! Listo, listo, vea ¡Eso, eso! ¡Cama la yaco! ¡Eso, les quemamos! ¡Ahí está! ¡Ajunté, conchaca! ¡Fresco, diablis! Que a ese paso te faltan como 300 carros para amagarnos lo que es ustedes ¡Ajunté, ¡ahí! ¡Jito, diá, atrás! ¡Ajunté, atrás! ¡Eh!